En vivo y en directo, octavo de final y Inmortal comienza Mille, sigue Claerson, fina, linsa, JP Si yo digo Liga, tú me gritas Inmortal, Liga Inmortal Oye cabros La plaza Perú, los viernes se convierte en un cypher de rap, ok Oye suéltase Biii Si tú no me contigo, tú me vas a perder Manito arriba, lo muestro, nada, mirad, ya en vivo, bajo, bajo Mano arriba, oh, 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 oh Dale Mille, y se lo damos entre estos, uno Yo, para mí improvisar no es una cosa patética De hecho veo tu cara, me resultan cosas tétricas Tus rimas son muy patéticas Quedaste casi en repechaje por una décima Casi, 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 me divaconecta Voy a darte un consejo porque sé que le cuentas Tira un push line pero con respuesta Y vos tira métrica pero sin trabarte la lengua Habla de repechaje el culiao tonto Si vos fuiste el que quedó en el tercer bombo Culiao que le tira el peso al otro cuando debería cargarlo con su hombro Yo, hey, tú eres solo un excremento Habláis del tercer bombo ¿Y tú qué estáis aquí haciendo? ¿O acaso vos no tenís intelecto? Dame un consejo y practica con el ejemplo No voy a practicar con el ejemplo de este brother Mejor lavate la boca cuando me menciones Escucha brother, escuchamos oraciones Tercer bombo, vi tú el culpable de que hoy día me detone Hey, hey Vos quedaste en el tercer bombo Yo segundo de filtro porque fui la bomba Hey, hey, hey Y vos no soy la bomba che Hey, suicidate como bomba led Hey, hey Yo muy malo hermano No es insinzano En cambio miguel cuando improvisa el level veterano Ustedes son terrible malo Este weón quedó segundo en filtro Y segundo en octavo Yo las cosas te las digo a la cara y te derribo con el tío Hermano no eres ofensivo No hable de bomba led amigo Que tus creceres están muertos Y yo viví siendo un genio incomprendido Hey Este raperito es la profecía Hey, yo no respeto lo que el profe nos decía Hey Por eso es que ahora yo me apego con celo a la melodía Y aún se apega a la melodía y no respeta al profe No tiene inteligencia y la pista en mi cofre No puede contra mi, tú lo sientes Por ser incompetente y ser un poco rebelde Casi, 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 casi Y con tus frases queda escasa Yo creo que nunca haya escuchado una rima de esta raza No respetaba entonces sé lo que te pasa Si no hay modal en la escuela mucho menos en la casa Último Hoy no respeto al profe Siempre que batallo gano saco profit Ah ¿Por qué no lo entendís tú? Mi hermanito a los azules soy Bulletproof ¡Fuerte aplausoo! ¡Fuerte aplausoo! ¡Muchas gracias! Tenemos a Clerson, JP, Migue Y la decisión de los jueces La cual es a la cuenta de 3, 2, 1 Tenemos réplica entre Clerson y JP El aplauso es para Migue El aplauso es para Migue ¡Papá! ¡Papá! ¡Dale bro! Doble tempo, doble tempo El aplauso es para Migue Comienza JP ¿Tu finalizaste? Comienza JP Responde Clerson 4x4, 4 masadas Doble tempo ¡Gente! Con mucho respeto Vamos a escuchar las batallas ok Vamos a escuchar las batallas Pero no cualquiera estaría improvisando acá adelante Si tú no te motivas, te la vas a perder Hay quebrar la revienda, papá Mar arriba, siéntelo, siéntelo, siéntelo Y se lo damos en 3, 2, 1 Ey, ¿quién? ¿Quién va a rapearlo tan inmenso? Todos estos raperos se bucearon enteros, tenso Yo lo estoy haciendo bien y me sostengo el Klerkson Yo la bajo, qué pelota, Yerzo Qué pelota, Yerzo, y se puso defensa Pero nunca he competido, bastante inédito Seguir una pista rápida siendo métrico Es correr una maratón parapléjico Te la metriqueo si yo quiero Porque puedo hacerlo con la clase y muy placentero En la base ni me entero de que tú estás Porque yo tengo más clases cuando acelero Tú no estás porque te apago cuando yo entro con la luz Hay un rapero y con actitud No vives del fútbol tú Que yo soy más truco que monía Ugole, Pikachu Ey Pikachu, yo estoy en mi pick No, soy alérgico al heal I shoot Y si veo un heal Yo estoy in the heal I shoot Pero que mal, bro Vos aprendiste rap con Shooter Coq Hermanito Y te tragás el Coq ¿Por qué él lo cocina? ¿Quién? Yo Ey Yo O sea el Cook Mi hermanito Yo estoy cocinando la Real Drug Y vos como un ruida Pero se pusiste como un suicida ¡Última! Te puso un concepto Entonces úselo Dijiste palabra en inglés Tradúselo Porque si no sabí ni lo que vos mismo decís ¿Cómo te da la cara pa' pararte aquí? Fuerte aplauso a todos los que saben lo que dicen ¡Clairsson! JP JP o Klairsson Vamos a ver la decisión de los jueces A la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva JP ¡Clairsson! ¡Clairsson!